El Conjuro, Celia. ¡Celia! 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 Momento pista. Espero que nadie se lo fane. El Conjuro, Celia. Hola, Jocachos. Estamos en un caché con una historia que había dragones. Una historia de dragones. Está aquí. Como creemos que hay dragones, vamos a ir en silencio a ver si encontramos el queso, el caché. Que aquí dice que es un queso. ¿Dónde empezamos? En la ermita y en silencio En silencio Raúl, ¿te has visto algún dragón? No, pues venga, a seguir Venga, corre Por aquí Venga, cariño Ten cuidado con los huecos y con los dragones Alá, mira, ahí han quemado un poquito eso Mira, mira, mira Encima de todo esto los dragones Por aquí, pues es mejor Al centro del bosque Pues entonces vamos adentro del bosque, ¿no? A buscar los dragones Y de lo que se trata es de cazar los dragones No, de lo que se trata es de cazar los dragones No, de lo que se trata es de cazar por la espesura Para que no nos pille No, de lo que se trata es Echar a los dragones de aquí Raúl, ¿qué estamos buscando? ¿Un? Un cáncer Un cáncer Venga, para allá Venga, Raúl, corriendo Que no te pillan los dragones Corre, corre Como es Celia Venga, corre Carme Tenía razón, mira Están comiendo guindillas rojas súper picantes Tenía razón Tenemos que liberar al poblado de Villaflores de los dragones El caché esconde un conjuro Que hay que gritarlo muy alto Para que los dragones se vayan Chicos, pues voy a ver mamá dragón Que mi hermana ha visto a mamá dragón ¿Has visto a mamá dragón? ¿Me cachis? Sí, rápido ¿Me vayas? Deja, rápido ¡Tú ha visto a mamá dragón! ¡Guay! ¡Tú ha visto a mamá dragón! ¡Ha visto a mamá dragón! ¡Qué guay! ¡Nomón ha visto a mamá dragón! ¡Cuidado con mamá dragón! ¡Suscríbete a mamá dragón! Sí, sí. No le doy la vuelta, no. Vamos a liberar el poblado de Villaflores de los dragones. Díselo. Celia. ¿Eh? Celia se ha ido. Vamos a echar a los dragones, díselo. Celia, sube. A ver. Ahora sí. Vamos a echar a los dragones. Dragones. Muy bien. Y se van a ir volando. Venga, que Celia se... Celia va a arder. Celia, sigue para adelante. Venga, vamos. Por aquí. Villaflores. 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 Vuelve el dragón. Vuelve el dragón. Vuelve el dragón. Celia. Elour Pennsylvania. Well, aquí toda la gente que lo ha encontrado. Un montón. Todos han puesto la uve. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Estupendo caché. De esos que hace que este juego merezca más la pena. Gracias. Un comentario de un usuario. Y nosotros tenemos aquí una hojita vacía. Celia, ¿qué vas a poner? Y tenemos un boli. Ha sido muy divertido. Voy a llevar yo a cachepap. A ver. Y luego lo tenemos que dejar en otro caché. A ver qué va a dejar Celia. Vamos a dejar una pulserita de conchas. Unos cuantos cromitos que ha metido aquí. Bueno, son hologramas. De estas pegatinas que son así de hologramas. De los Minions y demás. La pulserita. Y una pitufina. Porque dicen que no es un caché apto para niños. Pero se puede unir con niños. Así que vamos a dejar un montón de juguetitos aquí dentro. Para cuando venga más gente. Muy bien. Este nos lo llevamos. Y lo vamos a soltar. Mi padre y mi hermano van a poner algo. ¿Vale? Y aquí vamos a firmar. Celia. Celia la ha liado parda. Acá se le ha agudo hecho un poquito. Me mancha un poquito. No toques nada. Usted también. A ver. Cerramos esto. Oye, esperad por fin que vamos a firmar. Y aquí vamos a poner. Ha sido un paseo estupendo. Y también lo hemos portado muy bien. Los peques se han portado muy bien. Y ahora es cuando vamos a poner esto. Esto se hace así. Se moja. ¿Vale? Lo pongo. Sujeta. Y se pone ahí. Ponlo ahí. Acrita. Toma ya. Bueno, chicos. Yo creo que deberíamos irnos antes de que nos pille un dragón. Venga, vamos. Hasta luego, geocachers. Un dragón, geocachers. Un dragón, no a like. Yo qué sé. Cosas de esas. Darle a like. Suscribíos. Y compartir lo que es muy importante. Y darle a todo lo que podáis. Adiós. Hasta la próxima, geocachers. Adiós y adiós. Yo, geocachers. A ver. ¿A qué tienen que darle? A 10. Pero tienes que hacer así con la mano. El conjuro, Celia. Oh, dragones con mala idea. Os ordenamos que por geocachers, esos tarantis y tutatis, dejéis de perturbar esta aldea. Bueno chicos, hemos liberado al poblado de Villaflores de sus dragones. Y ahora creo que nos vamos a comer, porque nos ha dado hambre tanta guerra con dragones. Nos hemos escondido mucho y nos ha dado hambre. Ah, se me ha olvidado una cosa. Cuando nos estábamos grabando, nos hemos encontrado una cría de bebé dragón. Le hemos puesto en una rama para que su madre no la pierda, porque me la quería quedar. Ah, vale, que está ahí. Qué tonta soy. Le voy a llevar a casa para criarle y todo eso. Espero que nadie se enfade. Y yo, vale. Porque le voy a tratar bien y no voy a hacer que eche fuego. Así que no, porque no le voy a dar nada de comer que sea para echar fuego. Nada de guindillas. No, nada de guindillas ni le voy a poner cosas de fuego. Vale, venga, despídete que nos vamos. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.